La Maleta de los Malos Momentos Y una montaña, hacer de cada grano una montaña Ahora eso ya es agua pasada, lo que importa en la partida es jugarla Mis sueños son disfrutar pequeñas cosas que aún recuerdo Actitud, motivación y más empeño en pintar de color verde mis pensamientos Siempre he confiado que nunca me iba a tocar Que me ha llegado la hora y se ha atascado la marcha atrás Recogeré La Maleta de los Malos Momentos Para la tornado bastante lejos, vivir la vida siempre Oye, vivir la vida Mi confort se ve obligado a cambiar de zona A sentir que la suerte le abandona Pero no hay monstruo en la tierra que a mí me pueda vencer Me siento como un junco plantado en mitad del desierto Que no quiere ni un segundo en este infierno Luchando cada día por seguir creciendo Todo el mundo me dice que el tiempo mejor tendrá Pero en momentos ahora y se ha atascado la marcha atrás Recogeré La Maleta de los Malos Momentos Para la tornado bastante lejos, vivir la vida siempre Oye Me he perdido el miedo a las alturas Y ahora sé volar muy alto En vez de pelo uso nubas bien No puedo soplar más fuerte que el viento No puedo soplar más fuerte que el viento Pues del aire me alimento Y cada día volveré a nacer ¡Eh, eh, eh! Recogeré la maleta de los malos momentos para lanzarla a lo bastante lejos Vivir la vida sin red, ¡oh, eh! Vivir la vida sin red, ¡qué bien! Vivir la vida sin red, ¡oh, eh! Vivir la vida...